1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 32 33 33 33 33 34 34 35 35 39 38 39 40 41 41 42 41 del lópez truquín aquí tenemos los cuatro ahora sí vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta estos requisitos y este es el llamador de entrada número uno este es el el llamador de entrada número uno vamos a cambiar al segundo ahí podemos ver las diferentes los diferentes colores de las barras de cada caja la cuarta llamador llamador número 5 este es el número 6 este es el séptimo llamador el octavo llamador de entrada ahora vamos a escuchar las músicas de fondo con las que cuenta este radicito vamos a escuchar la segunda música de fondo ahí tenemos la barra azul barra roja barra roja y la verde vamos a escuchar la tercera melodía esta es la cuarta melodía vamos a escuchar la quinta melodía vamos a escuchar la quinta melodía y esta es la sexta sexta música de fondo ahí están seis seis músicas de fondo los ocho llamadores de entrada no reproduzco los treinta llamadores en el video ya que sería un video demasiado largo pero aquí están estos striker sr 655 que preparamos para nuestros amigos de lope stroking y de igual manera como pueden ver aquí el juego que hace la iluminación tú puedes seleccionar la iluminación que tú desear la iluminación que tú desees en estos radios un color fijo pero en esta ocasión los pusimos y podemos ver como los colores van brincando en serie ahí van haciendo el color de la barra según el color de la barra este roja podemos programar el radio en rojo desde los botones laterales aquí tenemos para seleccionar el color espero que les haya gustado este video no olvides darle like comentar y compartir si es que te gustó yo soy el junior de mister x y bishop hasta la próxima